¡Hola amigos del canal Random! Junto a los miembros del canal hemos seleccionado estas cuatro películas y la ganadora de la encuesta fue... La Casa de Sera ¡Por fin! ¡Ya era hora! ¡Dentro vídeo! Estamos en 1974 Una mujer está preparando una máscara de sera con un molde pero llega alguien con un niño que tira el molde al suelo Los pedazos se han esturreado, pero vemos que en el suelo no hay nada Continúa la escena y ahora sí vemos los trozos ¿Por qué? Pues porque... Es un misterio Muy misterioso En fin, al niño lo tratan como a una bestia Pero viajemos al presente Paris Hilton estaba hablando con su amiga Carly Pero vamos a ver si sois capaces de encontrar los errores de esta escena ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Carly está tomándose un refresco pero al cambio de plano vemos que el vaso está en la mesa y que además se ha rellenado mágicamente ¡Realismo! ¡Es que no me lo creo tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Ahora conoceremos a Blake que se cree rapero y le susurra a su novia que tiene ganas de... ponerle carne al taco pero vemos un pulgar que no estaba en el plano anterior Le toca el turno a Dalton que graba a Carly con la cámara pero no se da cuenta de que su mano desaparece pues porque sí Los chavales quieren ir a un partido y Blake encuentra un atajo pero resulta que el camino está cortado y se encuentran con el cartel de un museo de cera Los chavales acampan en un sitio random Tras unos minutos de relleno y una llama que se apaga al cambio de plano llega un vehículo que le deslumbra con las luces pero Nick, que es muy duro porque ha estado en la cárcel le da la bienvenida rompiéndole un faro y el conductor se va Al día siguiente se despiertan a las 2 y media ¿Pero no tenéis prisa por llegar al partido? White descubre que se ha roto la correa mientras tanto las chicas intentan averiguar de dónde sale el olor a podrido Pero vamos a ver, ¿ya no tenéis prisa por el partido o cómo va esto? Carly resbala y cae a una fosa llena de animales muertos pero entonces llega un gañán ¡Por el poder de la casualidad! White decide quedarse con su coche aunque se pierda el partido y le pide a Blake que le traiga una correa nueva a la vuelta pero el gañán se ofrece a llevarlo y Carly se apunta Por cierto, a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena ¡Música de Tetris! ¡Otra vez! ¡Eso es! Dalton se apoya en el árbol con la camiseta de Carly ¡Pero luego la tiene en la otra mano! ¡A tontao! Un tramo del camino está inundado pero los chavales creen que el gañán les ha mentido y se bajan de la camioneta Los amigos que se dirigían al partido están en un atasco enorme así que convencen a Blake para que dé la vuelta ¡Pero qué vuelta va a dar! ¿Cómo? La parejita llega a la gasolinera pero allí no hay nadie así que entran a la iglesia donde casualmente se está celebrando un funeral El encargado de la gasolinera les dice que tardará media hora con lo que los chavales se van al museo de cera Una vez allí deciden entrar aunque está cerrado y cuando Carly limpia el espejo ve a... ¡Hola! ¡Soy Samuel L. Jackson! ¡Suscríbete ahora a la iniciativa canal random! La chica le explica a White lo que ha visto pero se teletransporta sin sentido Carly está asustada y sale del museo luego cometen el segundo allanamiento buscando una correa en la gasolinera pero llega Bo y les dice que la correa que les hace falta la tiene en casa y no sospechan nada Bo es el típico personaje que los guionistas malos te ponen para que te explique la historia de la casa de cera mientras vemos que Carly se confunde con sus manos y luego lo vuelve a hacer El pellizca bombillas este les ofrece llevarlos de vuelta en la furgoneta ¡Pero de dónde ha salido! ¡Aquí no vemos ninguna furgoneta! ¡Eh! Canal random, no sabes nada la furgoneta no estaba frente a su casa ¿Cómo que no? ¿Y esta puerta qué es? Con la excusa de ir al baño Wade se pone a explorar la casa y descubre un quirófano pero alguien le ataca y le deja sin sentido Mientras tanto, la chica descubre que la furgoneta del frotacalvas tiene un faro roto ¡Vaya! ¡Qué inesperado! ¿Hay alguien al que le haya sorprendido esto? La chica se encierra en la furgoneta y el chalau tira las cosas al suelo aunque desaparece en... pues porque sí ¡La película tendría que llamarse la casa de los errores! En fin, Carly forcejea con Bo y pierde el teléfono en la furgoneta aún así consigue huir y se esconde en la iglesia pero allí descubre que todos son figuras de cera humanas ¡Por cierto! ¡Vaya cómo ha cambiado el cura, eh! Bo abre del todo la puerta y entra a la iglesia aunque antes pudimos ver que la puerta ya estaba abierta A Wade le depilan gratis aunque la prótesis de látex tapando sus cejas se nota muchísimo luego le dan una buena capa de cera y ¡Hala! ¡Listo para la colección! La chica escapa pero el gañán consigue atrapar a Carly y forcejea con ella bajo la mirada de la Doña Florinda de AliExpress El peinaglobos pone un poco de música y ata a la chica Mientras tanto, Nick y Dalton han llegado al pueblo y se dividen para encontrar a Wade y a Carly Por algún motivo que desconocemos, Bo deja sola a la chica y Nick le pregunta dónde están sus amigos Entonces Carly avisa a su hermano Este se pelea con el gañán y se encierra en la gasolinera para que el loco no pueda entrar Eh, uy, no puedo entrar porque ha cerrado la puerta pero me olvidaré de romper el cristal para poder pasar Por cierto, ¿por qué dejó de sonar la música? En fin, Nick va a liberar a su hermana Dalton entra a la casa de cera No sé, habrá pensado que es el mejor lugar donde podrían estar sus amigos Pero bueno, es su cultura ¡Y hay que respetarla! Dalton encuentra a Wade al cual la han convertido en un muñeco de cera viviente en tiempo récord El Sam Sagaz de AliExpress empieza a quitarle trozos de cera llevándose la piel por delante pero en lugar de parar incomprensiblemente sigue dejando sin cara a su amigo Por cierto, ¿cómo sobrevivió al baño de cera? Porque me imagino que durante todo el proceso no podría respirar El artista incomprendido ataca a Dalton y tras tirarlo por las escaleras, lo mata Mientras tanto, Nick y Carly salen de la gasolinera y van a casa de Doña Florinda la cual también es otro muñeco de cera Volvamos ahora al campamento donde Blake y Paris Hilton van a... meter al preso en la cárcel Pero la música se detiene y el chaval sale fuera de la tienda de campaña Allí se da cuenta de que tiene un mensaje de voz aunque vemos que la fecha y la hora han desaparecido de la pantalla del teléfono El artista incomprendido entra en la tienda de campaña Paris Hilton huye y se encuentra a Blake agonizando Así que la chavala se refugia en una fábrica que ha puesto el guionista en el bosque La rubia se encuentra con una caja de teléfonos indestructibles pero ninguno funciona Así que la chica se esconde pero el melenas la mata Nick destroza el escaparate de la tienda de caza y agarra una ballesta Pero mientras le disparan vemos que además lleva tres virotes Los hermanos se esconden en el cine y Carly se camufla entre el público de la sala ¿Qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan Bo está a punto de matarla y su hermano hiere al gañan de la gasolinera Al cruzar la puerta Nick le está esperando y le dispara Lo que no entendemos es porque no vio que le estaba esperando ya que las puertas tienen cristales Inexplicablemente Nick deja la ballesta Suponemos que ya no le quedan virotes Pero si gastó solamente dos ¿Dónde está el tercero? Los hermanos regresan a la casa en busca de Wade y Dalton Allí Carly descubre que los asesinos son dos hermanos siameses y que tras separarlos uno de ellos quedó desfigurado De repente llega Bo y Nick en lugar de quedarse con su hermana se dedica a explorar la casa ¡Venga, hermano del año! Los siameses se reúnen y Carly y su hermano se escabullen por la trampilla que descubrió Nick Como no ven nada, Nick se pone a tocar interruptores random para encender la luz sin saber que está activando y desactivando la corriente en los distintos negocios del pueblo Y claro, los siameses se dan cuenta al ver el pueblo convertido en una discoteca Nick encuentra a Dalton e intenta liberarlo pero sale mal Llega Vincent y se enfrentan con él Nick derriba a un crisol en llamas creando un muro de fuego que los aleja de Vincent el cual agarra un colchón como si fuera el Capitán América y cruza las llamas ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hola? ¿Cómo es posible que no se queme si las llamas salen desde abajo? ¿Y el colchón es inífugo o cómo va esto? Las llamas derriten el suelo del museo ya que el incendio está debajo Vaya, qué bien pensado, ¿eh? Montar un taller donde se trabaja a altas temperaturas justo debajo de un museo hecho completamente de cera que se puede derretir Bo le pega una buena tunda a Nick pero Carly llega justo a tiempo para salvarlo Vincent se enfada porque la rubia ha matado a su hermano así que la chica, en una mezcla de originalidad e inteligencia huye subiendo las escaleras del museo el cual se está derritiendo ¿Es que nadie piensa en esta película? La chica se encierra y Vincent se abre paso con su cuchillo cortando la escultura que le representa a él y a su hermano ¡SIMBOLISMO! Carly corre por encima de la cama aunque vemos que aparecen tres pisadas en lugar de dos y que además la pierna izquierda se ha convertido en la derecha Nick sube por las escaleras mientras el museo sigue derritiéndose y llega a tiempo para ayudar a su hermana Carly apuñala al artista incomprendido y Nick le da una patada espartana que provoca que atraviese el suelo y se una a su hermano en otro... ¡SIMBOLISMO! El museo se desmorona por momentos mientras Carly tiene una idea escarbar en la pared para salir a través de ella Total, que consiguen salir justo a tiempo La gran cantidad de humo consigue atraer a la policía y el seriz explica que es difícil llegar a este sitio ya que no aparece en los mapas ¡Sí claro, dificilísimo! Los gañanes tenían la carretera cortada un cartel indicando que hay un museo de cera y luego había otro obstáculo que también era dificilísimo de esquivar ¡El charco ese con piedras! ¿Acaso no buscasteis a los desaparecidos, eh? ¡Tío vago! Al final, los hermanos se van en la ambulancia y Nick se lleva la cámara de Dalton y si el guionista no se había quedado contento va y se inventa que había un tercer hermano ¡El gañán que se los llevó al pueblo! ¡Fin! Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal si quieres apoyar económicamente al canal puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch Pimpinelo Canal Random en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos hacernos alguna pregunta proponernos alguna película para hacerle errores o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta, podéis seguirnos que también es gratis ¡Suscríbete al canal!